Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mayra y aquí les traigo un video de qué es gratis la siguiente semana. Todos estos productos van a salir completamente gratis después de cupones o reembolsos. Así que empecemos con las ofertas. Primera tienda es Target. Está el Lemmy Shine Appliance Cleaner de 7.5 onzas. Estará en la promoción de compra 2 y recibe un gift card de 5 dólares. Y esta promoción ya empezó esta semana. Su precio regular es de 3 dólares, así que serían 6 dólares por los dos. Vamos a utilizar dos cupones de 50 centavos en la compra en uno. Estos cupones se pueden imprimir en lemmyshine.com. Después de los dos cupones vas a pagar 5 dólares, pero vas a recibir un gift card de 5 dólares, haciendo los dos completamente gratis. Siguiente oferta es en Walmart. Es el Kleenex Go Anywhere Pack. Está regularmente a 1 dólar y 58 centavos. Tenemos un cupón de 1 dólar en la compra en uno que podemos imprimir en kleenex.com. Después de este cupón vas a pagar 58 centavos de tu bolsillo, pero hay un reembolso en Ibarra de 75 centavos, haciendo este producto completamente gratis, más una ganancia de 17 centavos. Siguiente producto es en el Poise Size & Key. El de 6 está regularmente a 4 dólares y 97 centavos. Tenemos un cupón para imprimir en 3 dólares en la compra en uno en poise.com. Después de este cupón vas a pagar 1 dólar y 97 centavos de tu bolsillo, pero hay un reembolso buenísimo de 2 dólares y 50 centavos en Ibarra. Después de este reembolso sale completamente gratis, más una ganancia de 53 centavos. Y la próxima oferta es uno que ya tiene poco de tiempo, pero cada vez que uno hace el reembolso vuelve a aparecer y es en el Chobani Smooth Yogurt. El yogur está regularmente a 1 dólar y 50 centavos el paquete de 2. No hay cupones para esta oferta, vas a pagar 1 dólar y 50 centavos, pero hay un reembolso de 1 dólar y 50 centavos en Ibarra, así que sale completamente gratis después del reembolso. Ahí nos vamos a Ready. Tenemos la crema Calendula de 2.5 onzas. Está en la promoción de compra 1, recibe 500 Plenty Points o 5 dólares y es límite de 2. Está regularmente a 10 dólares y 99 centavos. Tenemos un cupón del fabricante de 3 dólares en la compra en 1 y este salió en el Replom 7.9 y también hay un cupón para imprimir, dejaré el link abajo en la caja de descripción. Vas a pagar 7 dólares y 99 centavos después del cupón, pero te van a regresar 500 Plenty Points y aparte hay un reembolso en Ibarra de 3 dólares, haciendo esta crema completamente gratis. Siguiente oferta va a ser en CVS. Tenemos los cosméticos de Maybelline. Estarán en la promoción de compra 2, recibe 5 extra bucks. Es límite de 1. Vas a querer comprar estas sombras de 3 dólares y 99 centavos. Por 2 serían 7 dólares y 98 centavos. Vas a utilizar los cupones de 2 dólares en la compra en 1 y este cupón se puede imprimir en Maybelline.com. Tienes que inscribirte. Después de inscribirte te saldrá la oferta para imprimir el cupón de 2 dólares. Después de los dos cupones vas a pagar 3 dólares y 98 centavos, pero te van a regresar 5 extra bucks haciendo estos dos productos completamente gratis con una ganancia de 1 dólar y 2 centavos. Buenísima oferta y aparte cuenta para el club de belleza. Siguiente oferta es en los Physicians Formula. Está en la promoción de gasta 10, recibe 7 extra bucks, límite de 1. Vas a querer agarrar un producto que está a 9 dólares y 99 centavos. Regularmente son los rimeles. Vas a usar un cupón instante de 3 dólares. Este cupón va a salir para todos. Tienes que escanear tu tarjeta en la cajita roja empezando el domingo. Después de este cupón vas a pagar 6 dólares y 99 centavos de tu bolsillo, pero te van a regresar 7 extra bucks haciendo este producto completamente gratis y también cuenta para el club de belleza. Siguiente producto es el desodorante Mitchum. Estará en especial a 2 dólares y 99 centavos. Cuando compras uno vas a recibir un ECB de 1 dólar y límite de 3. Así que 2.99 tenemos un cupón de fabricante del SmartSource 813 de 2 dólares en la compra en uno. Después de este cupón vas a pagar 99 centavos, pero te van a regresar un ECB haciéndolo completamente gratis. Y recuerden que límite de 3, así que pueden comprar 3, tener 3 gratis si tienen los cupones. Y última oferta es en el Colgate Total Events. Estará en especial a 3 dólares y 49 centavos. Cuando compras uno te van a regresar un ECB de 2 dólares y es límite de 2. Así que 3.49 va a salir un cupón de 2 dólares en la compra en uno en el SmartSource 910 este domingo. Después del cupón vas a pagar 1 dólar y 49 centavos, pero nos van a regresar 2 extra bucks haciendo esta pasta de dientes completamente gratis con una ganancia de 51 centavos. Y eso es todo por este video, mis queridos amigos y amigas. Espero que este video les ayude en algo. Si tienen alguna otra oferta donde los productos van a salir gratis, compartan con nosotros en los comentarios. Y espero que tengan un fin de semana maravilloso. Los veo en mi próximo video. No se les olvide de dar un like y suscríbanse para que sigan viendo más videos. Hasta la próxima. Bye.